Gracias por ver el video ¡Au! 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 Ahora enseguida pasa ni que ya ves ¿Cuál es su sol? ¿Este es su sol? No, esos son no, ahora vienen Ahora están pasando las motos y los coches Mira, ahí está ¡Au! 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 Wow, y un montón, ¿eh? Qué pasada, eh Es unHDU Que como se anda ven en el coche, ¿no? Yeah, iu! Gracias. Vamos, 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 sí, 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 sí.